Y chicos, no sé que me está pasando con Frenetics, bienvenidos a un nuevo capítulo y es que tenía ganas de volver a traerlo O sea, estoy disfrutando esta serie ya bastante más de lo que la estaba disfrutando al principio, eh, la verdad Recordemos de que el capítulo anterior fue una maldita locura, os recomiendo a todos de que vayáis a verlo, vale Por supuestísimo que dejéis un like, el sniper no lo voy a recargar porque quiero hacer el truquito de mejorarlo Y no solo eso, y menos importante, que vamos a poner una meta de likes Ya sabéis de que estoy metiendo metas de likes en todos los vídeos, vale Y es que agradecería a todos de que vamos a intentar llegar a 178 likes No sé por qué 178, joder, me cago en la puta, tío, eso ya es trampa, bro No sé por qué 178, pero 178 likes está bien, ¿vale? Así que eso, 178 likes, a ver si llegamos, yo confío en que sí No sé por qué he dicho 178, la verdad Oye, tío, el capítulo anterior fue increíble, por favor, no me gustaría a mí morir Oye, ¿sabéis que si muero? Tengo que volver a repetir todo, ¿no? Que no he hecho checkpoint ninguno O sea, no he salido de la puerta, no he hecho nada realmente Así que hay que tener cuidado Va, 25 balitas más, así me gusta, chaval Arriba estoy escuchando como 75 tíos con arcos Me da miedo Estoy un poco ahora mismo cagado, por favor Hostia, siguen viniendo, tío Morir es vivir, morir es vivir Pues nada, pues hacer suplex, querido amigo A mí no me importa, este ya se va a quedar solo Cuando ya la meten una ahí Ah, pues no, se ha caído Toma, la primera, el tito suplex Amigo, para el lobby Tío, es que hay algunos que son suplementados Supre, suprexplex Son súper increíbles Oye, de verdad El mod Estamos ya cerca de la isla O sea, que a mí me falta menos para la isla, ¿eh? Eso es otra cosa bastante importante a destacar Cuidado 260 Oye, casi 300 balas ya, ¿eh? Vamos recuperando Estamos yendo a muy rácano asqueroso De barrio supremo Pero es que me está rentando Me está rentando Porque ya la munición que estoy gastando es mínima Y sobre todo estoy gastando de TMP O sea, que estaríamos recuperando de escopeta ¿Ve, escopeta? 23, 15 180, 29 de pistola No está mal No está mal del todo Aquí me voy a llevar algún flechazo, seguro Seguro porque aquí va a haber más de algún arquero Apuntándome ya Nada más aparecer, ¿no? Oye, qué raro Y los arqueros que estoy escuchando ¿Dónde están? No los veo ¿Cómo? Ah, mira Joder, el susto que me ha dado Joder, el susto que me ha dado, chaval Hostia Se me va a salir el pulmón por la boca, tío No es gracioso esto, ¿eh? Esto ya no es gracioso, tío Por favor Venga Ay Joder Os juro que me han metido un infarto A ver Vamos a cargarnos a esto ya, suplex Sí que es verdad que se hace un pelín aburrido Matar a suplex Por el hecho de que a mí me gusta, pues O matar a cuchillo O matar de algo más rápido, ¿no? Porque es como que Venga, espérate que te levante Venga, no sé qué Vamos a activar esto ya No creo que pase nada para activarlo, ¿no? ¿Las flechas dónde están? Ya fuera coña Uy, me pica nadie, tío Que te caga, ¿eh? No sé dónde están las flechas, tío No sé qué está pasando con los flecheros Sé que los hay Sé que los hay Pero no sé dónde Vale 259 de TMP Cuidado que va decayendo otra vez, ¿eh? Cuidadín, cuidadón Que va decayendo otra vez Así que hay que tener bastante cuidado Vale, pues Ahora sí No, no ¿Dónde están los arqueros, tío? No los veo, en serio Creo que voy a bajar Y me voy a encontrar de golpe Como 75 arqueros y medio Porque... Ya a ver Para empezar ya tenemos aquí uno Para empezar tenemos ya aquí uno ¡Uy! Que están lloviendo las flechas Desde abajo y todo, ¿eh? Cuidado Vale, vamos a estar Vamos a estar en alerta, ¿eh? Vamos a estar en alerta Y vamos a hacerle suple a esto Si muere de una ¡Perfecto! Perfectísimo Vámonos para abajo 1500 pesetas ¿Cuánto dinero llevamos? 33 K No podemos hacer mucho con eso Pero creo que tenemos la lámpara para vender, ¿no? Creo que no la vendí Efectivamente Tenemos la lámpara Y nos faltaría ya, pues La última pieza de la máscara Ahora aquí sí que... Aquí sí que se va a venir, chavales ¿Cómo? Bueno, pues no hay nadie Pues ya ves tú lo que sabes ¿Cómo me acaba de dar? ¡Me ha dado en las cinemáticas! Bueno, bueno, bueno A ver, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Yo voy a seguir aquí partiendo Por el hecho de que me renta Ya sabía yo que me iba a llevar alguna más Espérate, vamos a cuidarnos Vamos a curarnos Que no me puedo llevar ninguna más, ¿eh? Cuidado con la... ¡Uepa! No Es que hay que tener cuidadito, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los arqueros, tío ¡Eh! Pues no está mal Porque mueren rápido Y me dropean encima Un huevo dorado He triunfado como un chicho americano ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es lo que es? Por favor Oh my god Lo que viene por ahí, chicos Nada, vámonos Yo creo que sale más rentable irse Cogemos aquí las pesetoides Y nos piramos Seguimos avanzando En esta pedazo de serie brutal Bueno Eh, me gustaría guardar, por favor Gracias Gracias Cada vez que guardo me siento mejor Así que nada ¡Cuidado! No, 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 no Estos son increíbles, tío Estos son increíbles Las flechas que te lanzan, ¿eh? ¿Se les puede hacer suples o no? No, no se les puede hacer suples encima, tío Nada, vamos a hacer que se acumulen todos Vamos a hacer que se acumulen todos, chaval Venga Muy bien Muy bien, chicos Tenemos una velita de sniper Venga, la última Venga, no sé si hemos partido Yo creo que sí Pero bueno ¡Epa! Joder, se me movió para este lado, tío Qué asco me dan a veces los enemigos, ¿eh? ¿Vale? Perfecto Seguimos, ¿eh? Seguimos a tope ¡Tenemos una explosiva, chaval! Pero no hay que usarla, ¿eh? Escopeta sí que voy a usar aquí Escopeta sí que voy a meterle alguna que otra La verdad, no os voy a engañar, ¿eh? No por nada, sino porque escopeta sí que renta usar Y quita... Bueno, y encima han dado cuatro Tío, por Dios Están durando, ¿eh? Para llevar una escopeta tocha, ¿eh? ¡No! ¡Uy! 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 Por favor, ¿te puedes morir ya? Vale, bien, 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 bien Me gusta Cuidado Que podríamos haber perdido ahí la cabeza 5 de Brocken, ¿eh? Nos acaban de dar 5 de Brocken No entiendo lo de los enemigos quietos, tío Se murió este también ¿Hay un motosierra ahora mismo negro allí al final? ¿Estoy viendo un motosierra negro allí al final del todo? ¿Por qué? Me da miedo Espérate que le tengo dado las pardas Me da miedo Vale No sé por qué está negro, la verdad Este va a hacer algo raro, ¿eh? Ah, que no hace nada Que no hace nada Pues tú hace más problema todavía Vamos a meterle un Brockenazo, bro Lo siento, pero A mí eso de que no haga nada No me transmite nada de confianza ¿Se murió? Perfecto Este es el que da el brazalete Han convertido el motosierra En el tío que da el brazalete Ok ¡Hostia! Me hubiese venido de bomba un lanzacohete, ¿eh? ¡Buah! Tenemos la Brocken Venga, vamos ¡Vamos ya! Estoy capacitado para enfrentarme a esto No sé yo, en realidad Pues no sé yo si estoy en verdad Capacitado para enfrentarme a esto Pues no sé yo si estoy Capacitado para enfrentarme a esto La verdad No lo sé Estoy ahí mismo un poquito asustado ¡Uf! Esto es una ida de olla, tío Prefiero que me hubiese dado esto en verdad Prefiero que me hubiese dado esto en verdad Vámonos Vámonos para arriba ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Para arriba no! ¡Para arriba no! Seré retrasado, tío ¡Bueno! ¡Madre! ¿Pero qué es todo esto, tú? A ver ¿Con una sola bala bastará para matar a alguno o no? No, no le hemos dado bien Vamos a intentar darle bien, ¿vale? Vamos a intentar meter bien la Brocken Yo creo que de una Brocken Puede ser que le matemos Sí No, vale, pero hay que dar bien Hay que dar bien Si metemos bien la Brocken No lo cargamos, ¿eh? Hostia, es que hay que saber dar bien, ¿eh? Brutal Eso que acabamos de hacer es brutal Esa jugada que acabamos de hacer ahora mismo Ha sido más que increíble, chavales Pero muy bien, ¿eh? Sí, señor Sí, señor Lo que sí que deberíamos de hacer Sería un pequeño aturdimiento, ¿no? Por aquí Para aturdir aunque sea un poquito Yo qué sé, digo yo, chaval No Es que esto está jodido, ¿eh? Está bastante jodido, ¿eh? De enemigos No Uf Vale, vamos, vamos Estamos concentrados Chilling Vale Cuidadito con las patadas Que no valen de mucho, ¿eh? Yo creo que voy a ir a full suple, chavales Creo que es una idea de olla Al mismo tiempo que lo mejor Ir haciendo suples aquí, la verdad Joder La de balas que desperdicio ahí de TMP, tío Por culpa de este Cuidado, a ver que me vienen otros No, me vienen dos ¡Wow! ¡Wow! Acabo de Acabo de aprovechar la doble bala ¡Qué cadavros acaba de ocurrir ahí! Cuidado con la vida, ¿eh? Hay que Hay que Tomarse un huevo dorado ¡Ya! Madre mía, tío Lo bien que estoy jugando hoy No me lo puedo ni creer yo, ¿eh? ¡Uy! Cuidado que si portemos ahora la cabeza con este pavo, tío Eso puede dolerme, ¿eh? O sea, yo ahora mismo creo que pierdo la cabeza y me retiro, ¿eh? ¿Vale? Mierda, hemos hecho que se levante uno más, tío Hemos hecho que se levante uno más Pero bueno, no pasa nada ¡Esp! Bien Bien, 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 bien ¿Una hierba? ¿Me gustan las hierbas? Joder, bro No se activan, ¿eh? Necesito ya que se les rompa el casquito, por favor Tienen buena vida, ¿eh? Son hombres de hierro con buena vida, la verdad Uno menos Uno menos, ¿eh? Hay uno menos de momento ¿Con qué le doy, tío? Es que una broking sería demasiado, ¿no? Yo creo que vamos a pistola Sí A pistola renta ¡Oh, no! Espérate, espérate Tenemos una cegadora Si consigo Vamos a hacer una cosa Si consigo activar el hierro de todos, ¿vale? O sea, si consigo activar los cascos erráticos de todos Joder, es que muy pesado, tío Es muy pesado, bro Pero muy bestia, ¿eh? Joder, otro parásito, bro Madre mía, ¿eh? Me van a meter con el látigo, tú Vale, falta uno Si activamos este Si activamos este Podemos tirar la cegadora, bro Muy bestia, ¿eh? La voy a tirar ya, me parece Me da igual cargarme luego una mano Listo Es que... Es que se estaba complicando esto, ¿eh? Se estaba complicando esto demasiado, ¿eh? ¡Ah! Quedaban dos Quedaban todavía dos Buf Eh... Joder Hay que pensar bien la jugada aquí, ¿eh? ¿Vale? ¿Otro menos? Aquí adentro no hay enemigos, ¿no? Bueno Joder, es que, tío Es que, tío A ver, cuidadito que la podemos palmar todavía, ¿eh? Cuidadito que todavía existe el porcentaje de pal... Es que mira eso, tío No sé qué mierda es eso Yo no sé si eso le puedo llamar a un enemigo No sé cómo le puedo llamar, la verdad En fin, volvamos otra vez al inicio Que así me vienen todos de frente Y veo quién viene y quién no viene Esta gente me tendrá que hacerle todos suples a tope Buah, pues cuidadito, ¿eh? Pues cuidadito de verdad No veas que no ve cómo corren, ¿no? Me matan Me van a matar Me van a matar, chaval No quiero morir, ¿eh? Por favor, no quiero morir Es lo único que pido Tío, ¿estáis viendo lo que corre en esta peña, tío? ¿Estáis viendo lo que corre esta peña, tío? No veas, de verdad, tío Vamos a intentar relajarnos Que al final me matan, ¿eh? Bien, 45 de TMP Oye, pues me hacía muchísima falta, ¿eh? Hay que admitir que me hacía bastante falta ya la TMP No veas Los de estos de hierro no mueren, ¿eh? Y yo ya no sé ni lo que hacer Cuidado Cuidado, ¿eh? Vale, 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 vale La zona esta no es fácil, ¿eh? Hay que admitir que esta zona No es fácil Joder, no, no veas, tío, de verdad ¡Y la nariz, tío! ¡Para de picarme! ¡Dios! Es horrendo, ¿eh? A ver TMP full Tenemos 90 para cargar, ¿vale? Vamos a poner TMP full Uno menos Dropeo ¿15.000 pesetas me ha dropeado? No está mal del todo, la verdad No está mal del todo Así que es verdad que hay que quitarse del medio ya todos estos ¿Cómo? Pero eso en qué momento ha ocurrido ¿En qué momento ha ocurrido esto, chaval? Bueno, está jodido esto, ¿eh? Esto verdaderamente está jodido, ¿eh, chavales? Estoy intentando no gastar la explosión Pero me temo que la voy a tener que acabar gastando, ¿eh? La voy a tener que gastar 200 Más vale reventar todos los escudos Y tener tiempo para disparar a estos Que otra cosa Sí, la verdad es que así lo prefiero, ¿eh? Lo prefiero, pero bastante más Por Dios Es que madre mía la de suples que voy a tener que hacer aquí, tío Para matarlos a todos, ¿eh? Necesito 5.000 Suples y medio, tío Y encima no se mueren, ¿eh? Es que lo peor de todo es que no se mueren de verdad Vale, uno menos ¿Vale? Dos de escopeta, bueno Escopeta aquí Escopeta aquí Escopeta porque es que si no lo avanzamos Y esto ya... ¡Bien! ¡Bien! Necesito que se junten, ¿eh? ¿No me ha dropeado nada? Vale, vale, vale No me ha dropeado nada, tío El otro, vaya mierda, ¿eh? Esto es como a range, tío Me está recordando muchísimo a range mode, ¿eh? De verdad Sí que es verdad que de munición Pues estamos más jodidos que en range Porque en range al menos dropeaba en cosas decentes Pero aquí el drop es bastante minúsculo Oye, me encantaría hacerle un suples Al nota este que está bugeado, tío Joder A ver, esperemos a ver si no me matan, tío Que yo espero que no Yo creo que el porcentaje de morir ahora mismo es bastante nulo, ¿no? Pero como todo es posible en esta vida Mira Acabo de ver lo que tenía ganas de ver Y no sé qué es la que acabo de ver La verdad es que no sé lo que acabo de ver Pero bueno Otro menos Vamos Otro menos Venga, por favor Nada, no se parten las chotas Oye, 15 minutos aquí en esta sala ya, ¿eh? Parece poco, pero... Y yo le disparaba ese pensando que estaba vivo El pobre también Venga, de 100 pasamos, ¿ah? 192 Está ahí, está ahí, podría estar mejor Y ahora sí lo logramos Me he rascado la nariz como 700 o 800 veces más o menos en este capítulo Pero me la pela Lo hemos conseguido Lo hemos logrado, chavales Sí que es verdad que ha habido un casco de hierro Que no me ha tropeado dinero, tío Que no lo he entendido No he entendido eso muy bien por qué Pero bueno Me merecía ese dinero Era mío Me pertenecía Pero... Me voy feliz Porque lo he conseguido Vámonos ¿Tú te imaginas que hubiese habido un mega warry aquí? O sea, hubiese muerto Hay que tener más cuidado, ¿eh, chavales? Ah, vale, que esto se cogía así Hay que tener más cuidado, ¿eh? He ido muy directo Muy, pero que muy directo Vale, ahora la trampa Que no crashea, por favor, ¿no? Es lo único que pido Crash es no Perfectísimo Crash es no Me gusta Aunque se me ha laqueado por algo Vale, ya sabía yo que se me había laqueado por algo ¡Uh, sí! ¡Uh, guardamos! Guardamos ya Tío, lo de la haría es muy bestia, tío Me llega a molestar tanto a veces, de verdad ¡Uh, la corona, tío! La corona es una pasta rica, ¿eh? Vale, pues más de lo mismo Eh... A ver... Es que, claro, no me aparece el bugonero, tío Yo tenía ganas ya de... De negociar con el tito búho La verdad, me voy a engañar, ¿eh? A ver... ¿Cuántos enemigos han aparecido aquí? Suplex Es que si los suples funcionan bien Renta Si los suples funcionan mal Ya no renta Pero... Tengo que tener cuidado De que no me corten la chota Que casi he estado a punto ahí De perder la cabeza ¿Escopeta? No debería haber usado escopeta, la verdad Deberíamos de empezar a usar Más TMP Que tenemos ahora 50 en la recámara Que eso está bastante bien O suples En verdad, suples, ya está A suples y secos A ver, la motosierra igual Sí que me pone más nervioso ¡No! Eso es increíble, tío ¡Nah! Me da No sé qué suerte he tenido La verdad ¡El bugonero está ahí! ¡El bugonero está ahí, chavales! ¿Tú te imaginas que me cargo Sin querer al bugonero? Por favor, no, eh Por favor, no Me da igual gastar escopeta, la verdad Teniendo en cuenta Que tengo aquí el tito búho Me da igual gastar escopeta Quiero ya el tito búho Tío, esto de verdad ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Búho, búho, búho! ¡No, no, no! ¡Como el búho muera! ¡Como el búho muera, chavales! El búho no puede morir, eh ¿Vale? ¡Ah, Dios! Necesito subir para arriba Ahí con el tito búho ya, eh Que ahí voy a tener Munición mejorada, tío De sniper Voy a tener munición mejorada De sniper Porque voy a mejorarlo Venga Nada, no se mueren, tío Ni para atrás, eh Cuidado Pierdo ahora la cabeza Y ya es lo que me faltaba, de verdad Pierdo ahora la cabeza Y ya es justo lo que me faltaba Perder la chota Venga, hombre Que ya es para hoy, tío ¿Me tropeas algo o no? Mira, 1500 pesetillas ¿Puedo hablar contigo? ¡Uh! ¡Uy! Me encanta Ok, voy a pulsar pausa Para solmar un poco Y dicho esto Vamos a ver ¿Qué tenemos? Porque puedo vender esto Puedo vender esto Puedo vender esto También Dos espinelas Una hierba amarilla Y oye Nos hemos posicionado Con 146k Que ahora hacemos así Y por 12k Pasamos a 22 balas gratis Chaval Y encima esto lo voy a dejar así Porque quiero más balas gratis Hay que seguir usando el truco Vale No sé si mejoras la red 9, tío ¿Qué cosas me quedaban por mejorar? Es que claro Ya es sniper o red 9 en realidad Pues nada Venga, le metemos Mejora, mejora, mejora Mejora Especial, chavalín Mejora especial Guardamos el dinerito Que nos va a hacer falta Luego Respecto Este tipo de vida Son 10k Es caro No es barato Pero me voy a llevar un par de ellas Me voy a llevar un par de ellas Y un par de pes... Hostia Es que el pescado gordo no vea, ¿no? Bueno, como total Me sobra el espacio en el inventario Podemos llevarnos vida Ala, vamos súper bien con esto, ¿eh? O sea, con esto Voy sobradísimo de vida Y... Joder Muy rentable Sí, señor Muy rentable todo, ¿eh? Ahora sí que voy bien ¿Que te quieres callar ya, buen héroe? Venga, sí, muy bien Me la pela completamente Cállate ya Vale Matamos a este Joder, que no se puede matar Bueno, vamos a hacer checkpoint Lo primero es hacer el tito checkpoint supremo Para poder seguir avanzando en esta serie brutal Que, joder Poco a poco Las armas ya van cogiendo su forma, ¿eh? O sea, 5 de daño Una red 9 Y... Joder La Río tiene 13, ¿eh? Tiene 13 por toque Que es una barbaridad también Vamos a tomarnos esto Para ampliarle ya la vida al tope Que nos quedaba nada Y... Broking también tenemos O sea, tenemos Vamos muy bien, en realidad O sea, siempre vamos con la misma media de munición A veces un pelín menos Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Sí, ya está Bueno, es que ahora saca 5 de daño esto, ¿eh? Pero no sé si... Sí, sí, bueno A ver, teniendo en cuenta que... Sí, se podría decir que sí Vámonos Vámonos ya Antes de que me arrepienta Y vaya para atrás Y quiera vender la pistola Porque vaya mierda de pistola No, ya, en serio No está mal del todo No está mal del todo Escuderos otra vez, tío ¿O qué? ¿Qué es lo que...? ¿Quién ha dicho? Cogedlo Va a haber un megawarries aquí al final Lo estoy viendo venir ¿No? No veo a nadie Va a haber un megawarries aquí al final Digo Tendré el valor de decir Va a haber un megawarries aquí al final Tendré el valor de decir Que va a venir un megawarries aquí al final Bueno A ver, espérate Si esto tiene 45 Y esto tiene 5 ¿Cuántas municiones necesito? Bastantes, ¿no? Oye, pues para ser megawarries La verdad es que lo fundo bastante rápido, ¿eh? Lo que pasa es que los megawarries aquí en este mod Es como que no tienen mucho sentido, ¿no? Porque es como que... Sin más No son muy especialitos, la verdad Hostia, pues este es duro, ¿eh? Joder, es duro, ¿eh? Vale, espérate, espérate ¿TMP? No, TMP es demasiado, tío Es que voy a morir, tío Es que voy a morir como no le meta al Brocken, ¿eh? Como no le meta al Brockenazo Me parece a mí que la voy a palmar Uh, chaval Este es duro, ¿eh? A tomar por saco Y luego no me dropean nada, ¿o qué? 4 balas de escopeta Vosotros, por favor Quiero este vídeo Full respondiendo a la pregunta ¿Creéis que 4 balas de escopeta... Bueno, eso se ha rentado 5 de Brocken se ha rentado ¿Pero creéis que 4 balas de escopeta Por un megawarries es algo rentable? ¿Creéis que realmente merece la pena matarlo por eso? ¿O por 5 balas de pistola? ¿Creéis que un megawarries vale 5 balas de pistola realmente? Por favor, pausa el vídeo ahora mismo Y vete a la caja de comentarios a decirlo O sea, abajo en los comentarios Dilo Yo no lo veo... No lo veo equitativo Eh, de repente estoy en Dead Space De repente, chicos Estoy en Dead Space Tal cual estáis oyendo Ah, que es casco de hierro, ¿no? Acaba de soltar una chispa, creo, ¿no? No, qué raro He visto una chispa Acaba de explotar la cabeza Como si eso fuese Eh... Acaba de... No me estoy enterando de nada, chavales No estoy enterándome de nada de esto, ¿eh? En el día de hoy Estoy que... Estoy bugueado Mira, saltan chifas ¿Cómo? Esto es como el futuro Esto es increíble Esto de verdad es increíble Esto es brutal Es de las mejores cosas que he visto en muchísimo tiempo Oye, y los tiros la verdad es que quitan vida, ¿eh? Me ha gustado la red nueve El único problema Que sí que es verdad que hay que gastar Los puedo poner en fila Y meterle un bombazo unido No, ¿verdad? ¡Uh, sí, sí, sí! ¡Mate a todos! No puede ser hecho un triplete Acabo de hacer un fucking triplete Antes de finalizar este pedazo de capítulo Y me dan pesetitas por aquí Y me dan por aquí 25 de TMP ¿Pero este qué le pasa? Bueno ¡Uepale! Que quería hacerme una trampa ¡Uepale! Que pedazo de crack Quería hacer una trampita, ¿eh? Lo siento mucho Pero tú te vas a ir para el lobby hoy Hoy te voy a matar de manera legal Hoy sí Porque encima las balas me están saliendo gratis Las de sniper ¿Habéis dicho lo que es? Bueno, ahora no me dropeará nada Es que me han matado a un regenerador Y encima Esto es lo que le falla al mod, tío Es lo único, único De verdad Es lo único, único, tío Cuidado, ¿eh? Cuidado ahora Que esto se empieza a calentar Cuidado que esto se está poniendo calentito supremo Va a manejarnos bastante Para poder meter buenos ennipazos Porque me parece a mí que vamos a necesitar Ya, a ver Y encima que me viene esto también Hay que tener también cuidado con esto ahora Buenísima Pues yo creo que me lo voy a cargar a la sniper La verdad Sé que es peor Porque es peor, ¿vale? Porque encima luego no me dropea nada El miserable Pero bueno Que tampoco nos vamos a poner así, ¿no? Bueno, a ver si dejo de fallar balas Vamos a ver si dejo de fallar balas Gracias, hombre Te lo agradezco En el corazón y en el alma Doscientas Veinte balas No dropea nada Qué rabia me da, tío Cuando no me dropea No, pues no mirar la pantalla Por tonto Qué rabia me da cuando no me dropea nada, tío De verdad Es que es como que no lo aguanto Por favor Que no haya nada aquí detrás Que ya me conozco Me conozco yo ya el percalito, chavales ¿Veis? Los percalitos yo me los conozco Bueno, y tenemos aquí encima otro regenerador, bro No sé qué pasa, ¿eh? Con gastar par regeneradores ¡Eh! Vienen otros, tío Regeneradores No puede ser, ¿eh? Tío, esto es demasiado, ¿eh? Es que voy a fundir toda la munición de sniper Bueno, a ver, que no me importa ¡Ah! He estado recargándolo ¿Sería subnormal? Nada, no doy ni una, chavales Nada Increíble Nada, estos los tiro al suelo y los mato a cuchillos Que no me queda otra Sí que es verdad De que deberíamos de Uy Uy, como me la he jugado ¡Ah, amigo! A cuchillo no voy a poder No voy a poder a cuchillo por esto Pero este, ¿qué le pasa, tío? Joder, bro Es que encima no se juntan, ¿no? No veas, ¿eh? Nada, tío Es increíble No puedo matarlos, ¿eh? Se tiran al suelo Mira, es que no sé por qué pasa esto, ¿eh? ¡Tío, le he dado! Voy a morir Voy a morir, chavales ¿Vale? Parece que está bien, ¿eh? La cosa Es que, tío Esto de los regeneradores Es una locura, ¿eh? O sea, la vida que tienen Cómo corren Todos corren por igual, ¿eh? No es que corren un poquito No es que corren una bestialidad Es que es muy difícil De matar a los regeneradores Aquí en este mod Y la vida que tienen Bueno Ahora Bueno, estos no Estos han muerto antes, ¿eh? Ah, no Porque ese creo que le he metido Todos los nipazos de antes Espero que por eso No me vaya a pasar factura Casi, ¿eh? Casi, casi Cuidado Otra vez, no, tío Otra vez, no, tío Por un puto cuchillazo Que le he dado mal Pero es que no me deja No me dejaba Pues de una más me mata, ¿eh? De una más me mata Y no tengo yo ganas de morir, la verdad Tío, lo de la haría una mierda, ¿eh? Que me pique mientras estoy jugando, ¿eh? Por favor ¿Te puedes ir al lobby ya? Gracias Es que encima aquí no puedo hacer checkpoint Me he comido un pescado Te sacan mucha vida, tío Es el único problema gordo que veo Bueno, que no te dropeas nada En fin, eso ya lo veo normal Eso de que no me dropeé ¡Eh! Eso de que no me dropeé Un maldito Regenator Nada Lo veo espectacular Pero nivel Jesucristo, ¿eh? Bueno Por aquí tenemos algo ¿Otro más? No, tío ¿Otro más? No puede ser, tío Estoy escuchando a otro Tío, es que ya no Ya me lo cargo a Sniper, bro Ya en serio que me lo cargo a Sniper Yo no estoy aquí para tonterías Ya, ¿eh? ¡Ah! Se murió solo Es como que tenía menos vida, ¿no? Bueno, la verdad es que me la pela Es loco para no recibir ningún drop Pues la verdad es que bueno ¿Qué te puedes esperar? ¿Qué te puedes esperar? Venga, hombre No te pase ¿Qué te he hecho? No te he hecho nada malo Oye, la pistola fuera de coña Mete unos zambombazos Que de 3 balas o 4 Normalmente explotan, ¿eh? O sea, me gusta bastante Venga, vámonos Al verdugo yo creo que lo mejor va a ser Brocken, ¿no? De Brocken, ¿cómo vamos? Somos 18 cargadas y 12 más en la recámara No está mal del todo ¿Podría estar peor? Pues claro que sí Voy a intentar no desperdiciar mucha munición de Brocken Para empezar ya está mal hecho No sé si reinicio No sé si reinicio Si tengo que volver a repetir todo, tío Bueno, muchas gracias, primo Por el golpetazo La verdad es que se agradece ¿Dónde está? Bueno A lo mejor que en esto ya no lo terminamos de cargar Es que mal, tío Debería haberle echado esto Ah, que no lo hacen efecto Ya está, sí Esta era la más fácil, ¿verdad? He gastado más Brocken De lo que debería me parece Tenemos 16 balas ahora, ¿no? Sí Pues ya está Esta es la totalidad de munición de Brocken Que me queda Oye, bro De Sniper He vuelto a recargar el Sniper Seré subnormal, tío No valgo para jugar Resident, chavales Tal como lo estáis oyendo El Tito Games no vale para jugar Resident Evil Porque es medio retrasado El fucking retrasado supremo En fin 30 minutitos de capítulo Me sigue picando en la nariz muy bestia Pero lo importante es de que El capítulo ha sido brutal ¿Eh? Es que claro Es que esto es lo que yo no quiero Es que esto es lo que yo no quiero Pedazo de crack Y balas de pistola, cuidado, ¿eh? Balas de pistola, cuidado Que también se están reduciendo Pero que te cagas No veas, chaval ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué de repente esta gente no muere? Tío ¿De repente esta gente no muere? Bueno, balas de TMP me sirve Esto es increíble, ¿eh? Pero si me morían de tres Bueno Y me dropea Una granada incendiaria Bueno Bueno, no me está No está mal Si todos dropeasen así Sería bastante bueno, ¿eh? Si todos dropeasen así Estaría bastante bien, de hecho Bueno, este no me ha dropeado nada ¿Vale? ¿Y este? Nada tampoco, tío Vámonos de aquí Eh... Necesito curas Huevo dorado Lo siento Te vas a la verga Cuatro incendiarias tengo, ¿eh? Pues ya queda nada Para el tito Serisha No me queda ya nada Para matar al tito Salazar Fuera coña, ¿eh? Oh, los drops Me he dado cuenta Que aquí en este mod Se quedan hasta el final, tío Quería comprobar si había un mega o algo Que no tengo yo ganas de morir ahora, la verdad No me haría ilusión Pues nada Vámonos ya de aquí, chavales Un poco decepcionado con el tema munición, ¿eh? O sea, creo que ya estoy llegando a unos puntos muy extremos No tengo casi broken Vamos a hacer checkpoint No tengo casi broken No tengo casi pistola tampoco Porque la hemos mejorado y estamos gastando más Pero es que no nos queda casi de nada La verdad que la falta de munición ¿Cómo? Una pantalla multicolor Una pantalla multicolor ¿Qué mierda es esto, bro? Esto es una pantalla multicolor ¿Pero qué coño? ¿Pero qué huevos y medio está ocurriendo aquí? ¿Warecon? ¿Negocios antes de finalizar el capítulo? Por supuestísimo, bro Como por ejemplo vender... No sé, tío Es que tampoco tengo muchas cosas para vender, la verdad Podría vender esto, que es una tontería Pero bueno, tampoco me va a servir mucho Tema de sniper, mejorarlo es una tontería Es que claro, tampoco tenemos más armas Y no creo que me vaya a comprar ningún... ¡Eh! ¡Eh! ¡Me he dejado comprar una! ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿Cómo se acaba de cebar el ceporro supremo? Una bala de broken Cuidado, ¿eh? Cuidado que somos peligrosos ahora, ¿eh? Ten cuidado que somos ahora peligrosos, ¿eh? Pedazo de mierda Tenemos también otra TMP No, esta TMP No, esta y las strikers Nada, tampoco es que tenemos ya las mejores ¡Ándale, la killer! ¡Anda, que está aquí la killer! A lo mejor la killer es mejor que la broken Nah, bueno, no me la voy a jugar Me quedo con la... Con la hankan O sea, con la hankan No me voy a decir con la kill O sea, con la... ¡Me cago en la puta! Que no me sale el nombre Que me quedo con la que me quedo Ya está Y esto lo voy a ir mejorando Porque total, me sobra el dinero Ah, espera Tenemos una hierba amarilla, ¿no? No, no tenemos hierba amarilla Vale, pues me voy a tomar... Ah, no, ya estamos a tope Pues guardamos Chavalitos Hasta aquí este pedazo de capítulo Espero que lo hayáis disfrutado, ¿vale? Dejad un like, suscribiros Y bueno, responder a la pregunta Que he hecho todo el mundo, ¿ok? Os recuerdo también De que tengo un server de Discord De Resident Evil Donde filtro todas las cosas del remake Y todo Y además que está muy interesante el server Y no solo eso Sino que este hombre lleva Como una especie de arma especial También os recuerdo Que tengo un canal de comida En la descripción En primera línea Os podéis unir, ¿vale? A mi canal de comida Donde pruebo restaurantes Comidas, pizzas, etc Chao, chao